Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo, yo veo que estoy intentándolo, mami estás benditándolo, sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam, sabe que esa beba está buscando de mi bam bam No, 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 no Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo, llevo un tiempo intentándolo, mami estoy benditándolo, sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam